Y si se ríen hoy de ti sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si eres en lo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar, no sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Si en mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Sé que todo lo intenté De tus amores me aferré también Los hice perder y sin querer Ya eran míos, llego me quedé Si quedas, baby, aquí estoy Y que se junto hoy Y si se ríen hoy de ti sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si eres en lo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Yeah No hay nada que decir Lo averigüé Porque ya lo sé Por otros tuve que enterarme No hay nada que decir Si eres en lo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Tu corazón llena tu vaso y se derramó Cada vez que tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo, amor Si cada vez me diré que estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si eres en lo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Sé que tú lo intenté De tus amores me aferré también Los hice perder Y sin querer Ya eran míos, llegó, me quedé Si quedas, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si eres en lo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No hay nada que decir Lo averigüé Porque ya lo sé Por otras tuve que enterarme No hay nada que decir Si eres en lo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar No hay nada que decir Lo averigüé Porque ya lo sé Por otras tuve que enterarme No hay nada que decir Si eres en lo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar No sé qué esperar No sé qué esperar Vi tu rudo corazón Y en mi tu vaso y se derramó Cada vez que tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo amor Si cada vez no hay día que estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si eres en lo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Sé que tú lo intenté De tus temorios me aferré también Los hice parte y sin querer Ya eran míos, llego, me quedé Si quedas, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si eres en lo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No hay nada que decir No hay nada que decir Lo averigüé Porque ya lo sé Por otros tuve que enterarme No hay nada que decir Si eres en lo alto que puedes ver Si eres en lo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar No sé qué esperar Roto corazón Llénme tu vaso y se derramó Cada vez que Tan cerca Roto corazón Llénme tu vaso y se derramó Cada vez que Tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo amor Si queda es la idea en que estoy ¿Y qué se jodan todos hoy? ¿Y si se ríen hoy de ti? Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si eres en lo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vi tu rodo corazón Y en tu vaso y se derramó Cada vez que tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo amor Si quedas, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si eres en lo alto